Hola hola parceros de los videojuegos, soy Anakin Raider y hoy les voy a contraer una guía de un juego bastante viejo ya, este juego tiene aproximadamente unos 5 años, es un juego exclusivo de la Xbox One y su nombre es Rai Son of Rome, bueno porque decidí hacer esta guía de un juego tan viejo, estamos en el año 2019 pues porque hombre este videojuego estaba gratis en el Xbox Game Pass y pues decidí darle una oportunidad la verdad es un juego bastante entretenido, trata de un soldado Marius que es un soldado, un legionario romano y te lleva por bastantes facetas del imperio romano, ok, bueno vamos al tutorial resulta que al final del juego ya cuando has pasado todo, derrotas a Botica, creo que se llama una chica bárbara la derrotas, llegas a un pasillo donde Nerón el emperador acaba de huir y Nerón dice bueno guardias protéjanme y antes de pasar ese pasillo tienes que matar varios guardias muchachos pero resulta que los botones como que no servían ciertos tus días, los botones clásicos y aquí no sirve nada que hayamos hecho convencional que se haya hecho antes para este juego entonces, ¿cuál es el truco? tú empiezas con muy poca vida, cierto y te empiezas a dar cuenta que a partir del tercer, matas el segundo y el tercer guardia pero te das cuenta que a partir del tercer guardia te mataban muy fácil porque empiezas con muy poca vida busqué en internet, busqué en Youtube y no encontré nada, la verdad me pasé como dos horas hasta que me puse a dar cuenta que el truco muchachos es que antes de matar cada guardia él se coloca de color azul o de color amarillo, como pueden estar viendo en el video antes de atacarlo, él se coloca amarillo o se coloca azul entonces, ¿cuál es el truco para poder pasar esto? cuando tú veas que el enemigo se coloca de color azul le vamos a dar a la X, al botón X y cuando el enemigo se coloque de color amarillo le vamos a dar con la Y, ok, recuerden X azul, amarillo Y entonces, cada vez que tú el centurio se coloca, el enemigo se coloca de color azul o amarillo y tú le das una vez al botón en ese momento tu centurio Marius empieza a recobrar vida entonces, gracias a eso es que él logra llegar al final del pasillo ¿cierto? para matar a a Nerón como tú lo estás viendo en el video entonces, miremos fácil la que llega azul, entonces le damos X aquí se coloca, vamos a ver azul, otra vez le vamos a dar X amarillo le damos Y azul, le volvemos a dar X azul, X hay que desaprendirle cada vez que el enemigo se coloque azul o amarillo hay que darle otra vez al botón, muchachos entonces, ese es el truco, muy fácil estos creo que son los dos últimos guardias que protegen a Nerón después de esos guardias íbamos a acceder a Nerón que es lo que nos falta el emperador que traicionó a nuestra familia, mató a nuestro padre ahí en el juego y ahí terminamos con los dos últimos enemigos y ahora sí Marius va por Nerón, ese gordito que sale ahora es Nerón ese es Nerón, correcto entonces Nerón muy asustado, Marius llega muy muy mal herido y pues tiene un final bastante inesperado, se suicida con Nerón, vean que la peor parte la lleva Nerón queda ensartado ahí en la espada y al final vemos la muerte de Mario muchachos, eso es todo por hoy, espero les haya gustado esta guía de Rise Son of Rome, este videojuego y no olviden suscribirse al canal darle like y comentar chao, chao chao